Hubiera preferido decirlo en persona para frontear, para frontear, para frontear ¿Cuál es la para conmigo? Yo casi no tengo amigos Pero hay que calificar hasta para ser mi enemigo No estoy hablando mentiras, es de verdad que lo digo Y no tengo amistad, la mitad de uno lo ombligo Con el talento yo sé que nací Pero no sabía que de esto yo iba a vivir Hubieron muchos que me devolví en el CD Y eso me dio fuerza para crecer y se lo agradecí Sin yo hacerle preguntas, quieren responderme Pero ninguno de ellos tiene valor Nada más son guapos en las redes No entiendo por qué se quillan con lo que yo me busco Lo mío es legal, yo no tengo truco Y eso camino me ha dado pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear No entiendo por qué se quillan con lo que yo me busco Lo mío es legal, yo no tengo truco Y eso camino me ha dado pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear Yo no soy igual que aquello, mi cabeza nada más no es pecha cabello Oye cómo piensan estos plebeillos, quieren verme bien pero no mejor que ellos Eso es así, así Mi vida es relajada como un final feliz, de nadie quiero nada porque ya lo conseguí Yo creo que ni es más nada van a poder llegar a mí, la para tiene bala pa' toditos resenpi Si no hacerle preguntas quieren responderme Pero ninguno de ellos tienen valor, nada más son guapos en las redes Sin yo hacerle preguntas quieren responderme Pero ninguno de ellos tienen valor, nada más son guapos en las redes No entiendo por qué se quillan con lo que yo me busco Lo mío es legal, yo no tengo truco Y eso camino me ha dado pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear No entiendo por qué se quillan con lo que yo me busco Lo mío es legal, yo no tengo truco Y eso camino me ha dado pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear, pa' frontear La más son guapos en las redes Moza la para de este lado, baja y picante La más son guapos en las redes La dirección es más rápida que la velocidad La más son guapos en las redes B1, el productor de oro La más son guapos en las redes Magic Music Soy calle y vivo a mi modo Nadie sabe si río o si lloro Supuestos panas que me buscan cuando quieren algo de mí Pero nadie aparecía cuando mi amanecer era gris Lo mejor de la vida es la vida Aunque te falte un plato de comida Qué tristes son las despedidas Familia es familia y nunca se olvida Nadie me dio una mano amiga Cuando estaba tamaño hormiga Pero ahora que yo estoy arriba Ayudo sin que me lo pidan El que traiciona no mira de frente Yo soy de la gente que es transparente Vengo de un barrio con flow diferente Mi propio salario logré con mi mente Y vivo a mi modo Nadie sabe si río o si lloro Supuestos panas que me buscan cuando quieren algo de mí Pero nadie aparecía cuando mi amanecer era gris Lo mejor de la vida es la vida Aunque te falte un plato de comida Qué tristes son las despedidas Familia es familia y nunca se olvida Solamente yo Ando con lo puro, no con el que se viró Ahora manejo un McLaren y me acompaña una glock De frente ante la gente y de rodillas papadio El trago pa' arriba, hay que vivir la vida Un trago al suelo pa' lo que se fueron Vamos a celebrar que estamos haciendo dinero Venimos de atrás y ahora somos primero Soy calle Y vivo a mi modo Nadie sabe Si río o si lloro Supuestos panas que me buscan cuando quieren algo de mí Pero nadie aparecía cuando mi amanecer era gris Lo mejor de la vida es la vida Aunque te falte un plato de comida Qué tristes son las despedidas Familia es familia y nunca se olvida Mozart la para de este lado La para, la para Una vaina bacana El Kimba Production Yo quiero que vayan mucho atrás Y que se monten do alante a preta La vamos a pasar bien Yo soy la felicidad No te vaya a enamorar Yo quiero que vayan mucho atrás Y que se monten do alante a preta La vamos a pasar bien Yo soy la felicidad Pero No te vaya a enamorar La música alta Desperto el vecino del frente La piscina fría Y la mujer es caliente Sube el último que yo estoy chillin' man Mi casa full de mujeres Soy el único man Yo sé que tú La están pasando night Si estás nerviosa Yo te prendo un like Quieren pedir más bebidas Pa' qué Pa' que si hay Todas son comprometidas Pero Hoy todas son mi wife Todas las mujeres Hoy me la voy a llevar Hoy me la voy a llevar Hoy yo quiero gata Todas las mujeres Hoy me la voy a llevar Hoy me la voy a llevar Hoy yo quiero gata Yo quiero que vayan mucho atrás Y que se monten do alante a preta La vamos a pasar bien Yo soy la felicidad No te vaya a enamorar Yo quiero que vayan mucho atrás Y que se monten do alante a preta La vamos a pasar bien Yo soy la felicidad No te vaya a enamorar No quiero que acabe la noche Si se acaba cierro con broche Todas las mujeres tienen hambre Y yo me convierto en su monche Todos los días tengo un monche Porque a mí me gusta losa Y a usted le gusta vacilar Yo sé que toa La están pasando night Si tan nerviosa Yo te prendo un like Quieren pedir más bebidas ¿Pa' qué? Pa' que si hay Todas son comprometidas Pero Hoy todas son mi wife Todas las mujeres Hoy me la voy a llevar Hoy me la voy a llevar Hoy yo quiero gata Todas las mujeres Hoy me la voy a llevar Hoy me la voy a llevar Hoy yo quiero gata Yo quiero que vayan ocho atrás Y que se monten do alante a preta La vamos a pasar bien Yo soy la felicidad No te vaya a enamorar Yo quiero que vayan ocho atrás Y que se monten do alante a preta La vamos a pasar bien Yo soy la felicidad No te vaya a enamorar No te vaya a enamorar Vengan todas Y que se monten do alante a preta 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 Y que se monten do alante a preta